Chachas bonitas, rechunas de la cara, así son las hembras en Guadalajara. En Jalisco se quiere a la buena, porque es peligroso creer a las malas. Muchachas bonitas, la perla más rara de todo, en Jalisco es mi mamá. En Jalisco no te reyes, que sale de mal. En Jalisco no te reyes, que sale de mal. En Jalisco no te reyes, que sale de mal. ¡Oh! 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 ¡Anda es!